Los recientes incidentes de brutalidad policíaca no afectan la imagen que el turismo tiene sobre la corporación, además de que tanto visitantes como actores del gremio del turismo, por lo que hechos aislados no significan la pérdida de confianza en la autoridad, aseguró la regidora Liliana Preciado Zárate, quien fue contundente al decir que le tiene confianza a la policía. Guanajuato Capital nos ha recibido muy bien, el turismo está muy contento, se siente muy preparado para que lo hayan atendido, a mí en lo personal anduve caminando por el centro, el marco del centro y me tocó FESPE turística y nos hicieron una encuesta que si éramos de Guanajuato, la verdad es que muy buena atención, me dio mucho gusto que cada vez nuestros policías se están preparando para recibir de la mejor forma a nuestros turistas, estaremos trabajando también de la misma forma en una capacitación que nosotros dábamos como prestadores de servicios turísticos a los policías en saber los lugares turísticos y poderlos apoyar, yo creo que es una de las formas que estaremos trabajando con la policía turística de aquí del municipio de Guanajuato. Claro, en general nos falta preparación a todos en general y esa es nuestra función ahora en el ayuntamiento, estar trabajando en mejorar nuestros estándares de calidad, tanto en nuestros prestadores de servicios turísticos, también con nuestra policía turística. Claro que nos dan confianza, nos han apoyado mucho también en nosotros mismos y eso estaremos trabajando de la mano, la verdad es que como cuando el incidente que pasó del Magic Home de unos turistas que se intoxicaron de cosas ahora sí no normales, la verdad la policía turística nos apoyó muy rápido, agradecerles que siempre se han portado de una manera muy respetuosa, muy adecuada con nosotros y eso es lo que queremos nosotros también y que también atender de la mejor forma a nuestros turistas. En cuanto al Festival del Día de Muertos, la regidora aseguró que Guanajuato se ha convertido en un destino muy solicitado precisamente en relación a las festividades de difuntos. La verdad es que estamos muy contentos que cada vez el Festival del Día de Muertos se está posicionando como uno de los eventos ya más representativos que tiene el municipio de Guanajuato y sobre todo a nivel nacional e internacional ya en temas de muertos. La verdad es que es uno de los festivales que ya viene año con año marcando ya una pauta a nivel nacional en temas turísticos y eso nos da mucho gusto que ya cada vez más gente ya nos ubica más por el tema de muertos que por otras cosas y eso es lo que venimos a hacer y a seguir apostándole a estos nuevos proyectos turísticos. Ya empezamos a la alza, no quiere decir que ya nuestros prestados de servicio ya están recuperados, fue un año y medio o dos de pandemia, muchos con deuda de más de tres, cuatro años, pero ya va un crecimiento en materia turística. Estaremos cerrando con este fin de semana con el Festival de Globo, que bueno es más importante del estado y que nos llena casi la mayoría de los municipios. También tendremos ya el Festival de Cine de Guanajuato, que ese es el primer proyecto turístico de cine aquí en el municipio y eso nos da mucho gusto que ya se va creciendo más en temas cinematográficos, que siempre Guanajuato ha sido pauta a nivel nacional en grabaciones de todo en temas de cinematografía. Estaremos también la siguiente semana posterior, viene ya la Urban Train y la siguiente terminando ya el cierre de año con Catando México, del 26 al 29 ya en el centro de la ciudad con menos casas productoras, pero la verdad con un impulso muy fuerte como siempre ha sido Catando México. Para la ciudad y el gremio turístico, el Festival Internacional Cervantino y las festividades de Día de Muertos fueron bocanada de aire fresco, lo que se espera con los eventos que se realizarán de aquí a fin de año. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, que fue un respiro para Guanajuato, no traíamos estas expectativas, la expectativa venía un poquito más baja y a la mera hora la gente se vino a Guanajuato, eso nos da mucho gusto que Guanajuato sigue siendo uno de los destinos predilectos, sobre todo de venir a disfrutar de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abóndez, informó DENEC Insunza.